ni siquiera con Jesús Mejía, porque al final yo estoy aquí para hacer un trabajo, para hacer una función que beneficie al ciudadano, que si bien han habido problemas dentro del ENE, nunca han sido causados por su servidor, y eso lo sabe bien armando un techo, yo quisiera más bien escuchar armando un techo que se refiriera a la tarifa, en cuanto debería ser la tarifa real, y en por qué debería ser así la tarifa real, cómo es que los generadores, que son del sector privado, no público, ganan tanto dinero, quisiera escucharlo a él, decirle al pueblo hondureño, cuál es el margen de utilidad, y cuántos millones de dólares echan a la bolsa, estas empresas, y quisiera escuchar también armando un techo decir, cuál es el precio de estos contratos en el mercado internacional, hagamos algún comparativo, hagamos un benchmarking, hagamosle un bien Honduras, aquí con pelearnos, nadie va a resolver nada. Ingeniero, hoy mencionaba Miguel Aguilar, que lo que se quiere sacar a EEH, para volver a las prácticas anteriores, me imagino que se refiere a CEME, revisando los contratos de EEH, y verificando de que ellos están realizando cobros exagerados, y que no están de acuerdo a las políticas de Honduras, ni a lo que se firmó en ese contrato, ¿se podría, mediante el Congreso Nacional, la cancelación de EEH e incluir y buscar a otras empresas mediante licitación para que puedan ser parte de estos cobros de factura para nuestros abonados? Bueno, Saray, yo creo que es esta pregunta, porque creo que aquí lo correcto es comprender qué es el contrato de EEH. EEH es una APP que se firmó con el gobierno de Honduras, que fue aprobada por el Congreso Nacional, y que tiene su mecanismo de restricción o de colocar multas cuando no cumplan con algunos de los requisitos que el mismo contrato establece. Si esto ya es una competencia de la SAP, venir a revisar el contrato, y en su defecto, si hubiese alguna falta que fuera grave en lo que corresponde al contrato, entonces sí hubiese alguna cancelación del mismo. Por eso fue que la SAP le envió a la EEH un oficio en el cual hizo 100 días para referenciar los señalamientos que la misma SAP le hizo. Ahora, esperemos el día de mañana qué es lo que presenta EEH. Sí, solo un elemento, Mario, perdón. Jesús, si hacían estas revisiones a la anterior empresa, a CEME, se hizo ese cálculo. Yo le pregunto esto porque aquí hay personas que nos están trasladando interrogantes, y el mismo Armando Urtecho prácticamente dio a entender eso, de que antes esto no ocurría, y por qué ahora sí. Bueno, mira, Chendo, no me puedo referir al contrato de CEME porque yo no fui diferente en el tiempo de que ese contrato existió. Vendría aquí a faltar a la verdad, si me respiro al mismo. Lo que te puedo decir es lo que nosotros estamos viendo el día de hoy. Nosotros lo que miramos dentro de la EEH son indicadores, y quien hace la supervisión lo hace una empresa que ganó una licitación, que es Manitoba International, que es una empresa de sueldo prestigio internacional canadiense, y de la mano con la SAP también están haciendo las auditorías correspondientes. De aquí hemos observado que del mes de mayo, junio, para acá, algo malo sucedió. Y aquí no tampoco le vamos a venir a esconder las cosas al pueblo de Honduras. Al interno de Energía Honduras hubo un cambio. Había una empresa que manejaba lo que era la facturación, y por las diferencias que hubieron ahí entre ellos, cambiaron de empresa. Y al retomar esto, la cosa no ha sido tan fácil correrla en orden. Son cosas que internas de ellos, en realidad, no deberían de ser temas en los cuales nosotros tengamos que intervenir. Pero la situación nos ha obligado a dar un paso adelante y empezar a apretar por lo que hemos sentido, no hemos sentido, hemos visto que le han hecho al pueblo de Honduras. Pero Mejía, a mí lo que me llama la atención es algo bien interesante. ¿Por qué hasta ahora, fíjese bien, por qué hasta ahora sale usted defendiendo al pueblo hondureño cuando esta empresa desde al día siguiente que empezó a operar, nos viene jorobando la paciencia? ¿Cómo le podemos llamar a esta posición? Mire, Mario, la cosa se puso aguda de junio para acá. Antes de junio siempre han habido reclamos, siempre han habido molestias, pero lo que ha pasado en los últimos cinco o seis meses, no sé ni cómo llamarlo. Y eso es una cosa que usted puede hacer las encuestas. En efecto, si hay alguien que ha tenido molestias, recuerden que hubo una campaña en contra de la instalación de los medidores, lo cual se tere de hacer. ¿Cómo va a creer usted, Mario, que viene alguien y se está en el sistema eléctrico y no permite que se lo ponga un contador? O sea, también cada quien tiene que poner su parte. Porque queremos hacer lo que es justo y correcto. Tampoco se va a permitir que cualquier persona venga, pone una fábrica de plásticos, se conecta al sistema eléctrico, consume una barbaridad de energía y no le podemos cobrar porque le genera una molestia. Entonces, hay muchas cosas, mucha tela que cortar. No es un tema de ahorita, no es un tema de cuando entró el EH. Estamos hablando de un problema histórico que tiene hace 20 años. Lo que pasa es que sí hemos sentido que en los últimos cinco meses esto es aborto. Muy bien, muchas gracias a don Jesús Mejía. Vamos a esperar 30 de, es decir, de año nuevo, de año nuevo... No lo puede clavar más madre, la cresta. Mire, de año nuevo deberían de condonarle las deudas a la gente pobre, como nos dicen aquí en mensajes de texto, que porque condonan a gente que puede pagar, gente millonaria. O sea, porque no le condonan a la gente que ni siquiera puede ajustar para comprar un pollo. Pero antes de eso vamos a ir con Yari Marahona, que nuevamente se encuentra en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras porque hay relajo. Y también ya iniciaron a lanzar gas lacrimógeno y ¿sabe cuánto cuesta cada una de las bombas? ¿Cuánto ya le mandaron? 60 dólares. Bueno, para qué... Cuesta cada una de las bombas lacrimógenas. Y en cada enfrentamiento de esto se van mínimo 200. Vamos con las llamadas del pueblo. Línea número 3. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muy buenas. Fíjense que yo le voy a exponer un problema. Yo siempre he pagado mi energía al día. Yo me fui de viaje un mes y ese mes me salieron 7 mil empiras de luz. Mi casa estuvo cerrada. Al mes siguiente me salió otros 7 mil empiras. Oíganme, y toda mi vida yo había pagado 1,500, iba subiendo 1,700, 2,000. Y esos meses que yo no estuve aquí me salieron 7 mil. He reclamado. Miren, he ido ahí y esas muchachas que tienen son ineficientes. ¿A dónde ha ido, estimada? ¿Sí? ¿A dónde ha ido a reclamar? A Energía Honduras de allá por la Alhambra, creo que se llama. Sí, de servicio al cliente. Sí, de servicio al cliente. ¿Y qué le han dicho? ¿Qué le argumentan para que haya subido tanto el recibo? Mire, entonces yo le dije a ella, miren, le digo yo, ¿cómo es posible que a mí siempre me haya salido mi recibo así? Le digo yo, consumiendo energía, pues yo sé, lo que se consume se paga, pero ese mes yo no estuve. Y es cuando más me están cobrando. Le he reclamado, le he escrito a Miguel Mejía, le he escrito a un señor Luis Campbell. Y mire, no me resuelven nada. Yo tengo mi pasaporte donde compruebo que yo no estuve y que mi casa estuvo cerrada. No le arreglan nada a uno. O sea, usted tiene la pelota, dice que eso, Luis Campbell me dice que eso es el gobierno, que eso no es con ellos, que el gobierno es el que pone el precio. Y le digo yo, pero es que estoy reclamando algo justo. Yo nunca he reclamado, pero no voy a pagar algo que yo no he consumido, le digo yo. Está bien cuando uno la consume, está consciente. Pero, óigame, no me hacen caso. Y esas muchachas ahí ni saben qué responderle a uno. Solo me dijeron una vez que era mala lectura, pero no me han arreglado el problema. ¿Y averiguó usted si no le estarían robando energía eléctrica, señora? Mire, quiere que le cuente. Eso es lo que más me indigna a la vida. Porque, mire, me decían una cosa, me decían la otra. Y entonces me dijeron que pagara un técnico, que a lo mejor era el alambrado de mi casa, que estaba mal. Pagué un técnico para que me viniera a revisar. Me cobró 5 mil pesos y mi alambrado estaba bueno. Y me dijo el técnico, mire, son unos pícaros, me dice, porque ellos así engañan a la gente. Ellos le ponen a la gente, le están cobrando una tarifa. Porque usted vive en una zona residencial. No importa, es lo que yo consuma que me tienen que cobrarle yo. Muy bien. Muy bien, una casa grande, pero si yo cuido la energía, a mí me tienen que cobrar lo que yo consumo, no lo que yo les dé la gana. Muy bien, gracias. Mire, aquí está un ejemplo, mire, aquí nos mandan. A ver, cuente. Vea, aquí está. Recibo anterior 5 mil 4 lempiras. 5 mil 4 lempiras. El mes siguiente, consumiendo lo mismo, y aunque haya aumentado, no creo que le vaya a subir el doble. 10 mil 184. ¿Y pagaba antes? No, 5 mil 4 lempiras. ¿Y la multe? A 10 mil 184. Pero asómbrese usted, los cargos que le montaron al mes siguiente, 17 mil 834, no puede ser, y es una casa normal. Solo le pongo un ejemplo. Y ese es el ajuste, el dichoso ajuste que han dicho los de la casa. Hola, línea 1, hola. Línea 1, hola. Muy buenas. Muy buenas. Sí, háblenos. Muy buenas tardes. Háblenos directo ahí al teléfono. Sí, buenas tardes, siendo. Sí, adelante, Margarita. Oye, este, por ejemplo, yo fui de las personas que ellos, en esos apagones, cuando aquellas tormentas, resulta que me quemaron el contador. Compré nuevo contador y me fui a la Alhambra y se estuvieron como, digamos, unos 5 meses que nunca me venían a poner el contador que ya lo tenía comprado y habiéndoles avisado. Sin embargo, ellos venían y me promediaban. Y ¿sabe cuánto? Cuando ya vino, que ya tuvimos oficinas aquí en el Luarque, que por cierto me di cuenta por ustedes que trasladaron no sé a dónde y espero que me lo aclaren al final de esta conversación. Resulta que me venían a promediar. Entonces, todos los meses, ¿sabe qué? 9.000 me salieron después. Entonces, ¿por qué? Porque estaba promediado, dice, y ahora se lo vamos a descontar en el recibo mensual. Llega mi hijo y firmó. Y ahí estamos, seguimos pagando los 9.000 más el mes. Por eso es que he quedado yo con luz. Si no hubiera estado sin luz yendo. Y esa es una grosería. Ojalá que lo que ustedes están diciendo ahí, lo que he escuchado en la mañana, es que van a devolver el dinero. No en efectivo, pero sí en el recibo. Porque en el recibo ahí dice que están cobrando el contrato que uno firmó, ¿verdad? Buenas tardes y espero que me expliquen. Muy bien, muchas gracias. Más llamadas, línea número 6 adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, este señor Urtecho, ¿quién es este señor Urtecho? ¿Qué es lo que hace él? Él trabaja en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Es el director ejecutivo. Bueno, mire, ve. Mire, ve. Este es un pícaro también, porque le voy a decir algo, mire, ve. Le voy a decir algo, mire, ve. Él como directivo lo que tiene que hacer es decir, vamos a investigar esto y aquí vamos, se va a comprobar que no es así la cosa. ¿Entiendes? Pero estar acusando a la gente ahí de que son un montón de mentirosos y aquí que allá, esta es una artimaña de los pícaros. O sea, este hombre no es de confianza. O sea, el papel de él tiene que decir, vamos a investigar eso y vamos a la justicia, pero no se le puede, no se le puede cobrar más de lo que, o sea, de lo que deben. ¿Me entiendes? Tiene que haber un, o sea, tiene que haber un control en eso. Y también estas compañías pueden ser demandadas por el pueblo. Bueno, vamos con la línea 10 rápidamente. Buenas tardes, adelante, línea 10. Buenas tardes. ¿La canceló? Vamos a ver, más, línea 5. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Salud a Javier Párez. Mire, Fidencialo, le voy a hablar a título personal. En 2008, a mí me salió una factura de 4.000 empiras y aquí tengo los residuos. ¿Saben lo que yo hice? Yo me fui con mi apurado, le daba, le daba, me llevé todos los residuos de ese año y yo les dije que cuidadito, yo iba a pagar, no hay problema, me hicieron un plan de pago, pero si me volvían a hacer esta broma, yo les iba a demandar. Y de aquí adelante, todo tranquilo, yo llevo todos los residuos de cada año para cortejar. Entonces, hay que tomar un buen ejemplo de eso. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con la línea 1. Adelante, buenas tardes, línea 1. Buenas tardes. Dice que yo llamo porque, fíjense, si yo no aguanto pagar asesivos de la luz, me salen 3.000 empiras y solo tengo una pequeña pulpería y ya no me da para pagar asesivos de alto. ¿Cuánto le salió, dice? 3.000 empiras. 3.000 empiras. ¿Y pagaba antes? 1.500, porque no tengo mucho aparato, la paso economizando la luz, no plancho, no tengo estufa eléctrica, solo tengo una refrigeradora y deja luz para arriba y para arriba y vivo en el área rural. Muy bien, muchas gracias por su llamada. Muchas gracias. Vamos rápidamente, línea 3. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, pero Mario que queríamos decirle ahí, hombre, de verdad que no aguantamos esto ya. Si hubiera nosotros pagado 1.300 empiras de luz, ahora estamos pagando 3.200 empiras y ya le aumentaron un poquito más. Y no sé, si es de que yo creo que deberíamos dejar ya de estar escuchando a Jesús Mejía, solo mintiendo y repitiendo tantas mentiras, tantas mentiras, que a la larga se la terminan creyendo ellos. Mire, eso fue lo mismo que hizo cuando se metió allá al tribunal, al registro de las personas a componer todo eso y todo ese atraco que le hicieron al pueblo para luego seguir en el poder allí. Deberían de sacar toda esa gente ya, hombre. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos en este instante a Ciudad Universitaria. Más temprano habíamos informado de Tomás. Ahora, dentro de la universidad, está sujeto a confirmarse, se habría, bueno, si se detuvo una persona que se argumenta es policía y le han pegado una tunda de primera. Bueno, y también hemos enviado imágenes al grupo de la tarde porque la policía supuestamente en lo que se observa es que está entrando por la parte de atrás, por la vía olímpica, a las instalaciones de la autónoma, nos imaginamos que es para poder controlar esta situación que está ocurriendo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, le han pegado una tremenda, le han dado una tremenda paliza. Va al hospital. Yari, ¿qué está pasando en Ciudad Universitaria? Gracias, continuamos aquí en vivo desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Como ustedes pueden ver, pues ya la tanqueta lista para acercarse al portón número dos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Jorge, si me acompaña aquí para dialogar con algunos jóvenes o miembros de derechos humanos que se han acercado para ver de qué forma se podría mediar entre los elementos de la Policía Nacional y también de los jóvenes que pertenecen al movimiento estudiantil universitario. Jorge, si me ayuda con una entrevistita. Ya han intentado mediar con los chicos que están, bueno, lanzando piedras, ¿verdad? Aquí en la universidad y también los elementos de la Policía Nacional. Sí, sí, Joprode quiso mediar en el momento antes que iniciara, pero como es de esperarse, siempre se espera la reacción que es que lancen piedras de inicio y no poder un diálogo. Ahorita lo preocupante es que se ha logrado confirmar que a lo interno han podido capturar a un policía que estaba haciendo una misión de infiltrado y está detenido por los estudiantes, está tratando de negociar para que sea puesto en libertad y sea entregado a la policía. ¿Eso es dentro de la universidad? Entonces, dentro de la universidad es condenable, es condenable de que ya ahorita se ponga en peligro la vida de este policía que andaba cumpliendo con una misión, pero que hoy sí ya su vida está en peligro porque fue capturado por los estudiantes y lo tienen detenido. Ahora, lo que nos preocupa, Jorge, es que todas las veces que, bueno, realizan este tipo de movimientos, se aumentan las estrategias y ahora miramos que tiran morteros a doquier. Sí, recuerde que lo que estamos viendo son guerras, nosotros le hemos llamado guerras callejeras entre la policía y los manifestantes. Los manifestantes se están tirando morteros y la policía está tirando el gas lacrimógeno. Eso es un acto condenable y más condenable es que estos actos se estén dando en la casa de estudio, que debe de ser una casa que dé propuestas, que dé ciencia, que dé soluciones a nuestro país y no que esté en esta crisis. ¿A dónde queda el derecho de las personas que no pueden circular, jóvenes que no pueden estar recibiendo clases producto de que no son jóvenes, pues tomar una determinación por todos los demás de suspender las clases este día? Así es, recuerde que es obligación del Estado garantizar la libre circulación, en primer lugar, de las personas que quieren circular por el Boulevard Suyapa. Pero aquí lo que usted mira es que la policía, al no más desalojar, no habilita las calles, sino que continúan en su guerra acampal y termina esto a tipo seis de la tarde como ha sido lo rutinario actualmente. Le agradezco mucho. Mientras tanto, continúa el enfrentamiento entre los elementos de la Policía Nacional y también estos jóvenes del movimiento estudiantil universitario. Jorgito, si enfocamos acá, estos son los diferentes puestos o casetas de comida que están instaladas a las fueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que cuando ocurren estos enfrentamientos entre los jóvenes y elementos de la Policía Nacional, pues se les bajan las ventas y no venden completamente nada. Incluso parte del producto se les termina arruinando, producto de que está completamente cerrado. Hay algunos jóvenes que hemos visto que han circulado por acá, que han querido ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sin embargo, no lo han logrado. Es lo que acontece aquí en la máxima casa de estudios. Muy bien, bueno, está el video, Cristian, compartámoslo antes de irnos a la pausa del relajo. Esto pasa fuera de la universidad donde no hay circulación y están lanzando gases lacrimógenos y es una batalla campal ahí con quienes lanzan también piedras desde adentro de Ciudad Universitaria. Adentro, esta es la plaza, ¿cómo se llama esta plaza? Tres Culturas. Hay audio. Ahí es el momento en que descubrieron, se supone que son policías de inteligencia que a Tante Civil los han agarrado. Bueno, dicen que ingresaron a la universidad y según el mensaje que yo tengo por una persona que es autoridad de la universidad, los estudiantes manifestaron de que hubo disparos entre policías, ya que entraron a una de las aulas. Y manifiestan los jóvenes que la policía entró a la universidad y que exactamente hay dos alumnos heridos y que también hay problemas en la carrera de Derecho, o sea, en los edificios de Derecho, según la información que nosotros manejamos por el lado del consultor. Bueno, vamos a esperar. Lo cierto es que hay problemas. Se habla de que se descubrió que serían policías los que estaban adentro y le dieron tremenda paliza. A raíz de todos estos hechos, que ya podemos decir que son hechos sangrientos que se dan a los internos del alma máster, a los padres de familia que nos manden a sus hijos. Y los que están adentro, que traten de llamarlos y que se salgan del campus universitario, porque eso está peligroso. Bueno, vamos a ver si logramos establecer una comunicación con la autoridad para verificar si efectivamente tienen reporte de miembros de la policía hondureña que hayan resultado con lesiones. Y también estudiantes, que aparentemente también resultaron heridos debido a los disparos supuestamente que realizaron varios policías. Está el comisionado Yair Mesa con nosotros, el portavoz de la Secretaría de Seguridad. ¿Qué saben de esta información que está desprendiéndose desde la máxima casa de estudios, Yair? Sí, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, amigos en cabina, oyentes de HRN. Efectivamente, en este momento nosotros estamos pendientes de lo que está ocurriendo en la universidad y cercanías de las mismas. Hay dos personas que han sido golpeadas por parte de los estudiantes, así de que estamos en espera para poderlos identificar y determinar si son miembros de la institución policial. En caso que fueran, estas personas obviamente andaban en algún trámite personal, ya que los agarró la situación que se estaba presentando a inmediaciones de la universidad, en donde se estaba desalojando a manifestantes violentos, de los cuales se identifican que son del MEU. En ese contexto, pues vamos a primero esperar, tener la identificación de ellos, quiénes son, y determinar si pertenecen a la Policía Nacional. Ahora, comisionado Mesa, ¿cómo es el protocolo de la policía cuando está franco alguien? ¿Puede ingresar con arma? ¿Puede portar arma? ¿Debe ser esta de uso personal? ¿No la del Estado? A ver si nos explica este elemento, porque aquí se está hablando que hubo hasta disparos adentro. Pues mire, toda esa información que se está manejando, que queremos esperar para saber cuál es la veracidad de la situación. Le repito, si andaban miembros de la institución y están decidibles, era porque andaban en algún trámite personal. Lo que pasó adentro, hasta este momento desconocemos, solo lo que ha salido públicamente, donde sabemos que golpearon a dos individuos que supuestamente pertenecen a la Policía Nacional. Así de que, cuando tengamos bien la información, y queremos verificar ciertos datos para darlos a conocer, como es costumbre de la institución policial. Estar pendientes de corroborar esta información, sí, hay dos personas que fueron golpeadas, los lincharon prácticamente, y aquí estamos por definir si se trata de policías activos que andaban francos o que ingresaron a la universidad, y si efectivamente hubo esos disparos, porque mire, que ahora se especula mucho. Pero si ellos andaban, y no es que esté yo, desconfiando de la palabra del portavoz Jair Mesa, pero si ellos andaban de civil, me imagino que no portaban armas, ni tampoco identificación. A mí me preocupan más bien las declaraciones de Jair Mesa. ¿Por qué? Me preocupan porque si de ser cierto, lo que está aconteciendo a lo interno de la universidad, prácticamente han dejado solo a esos policías que se infiltraron. No se sabe si los enviaron al hospital, no tienen ninguna defensa. Él fue claro y dijo que ellos andaban realizando un trámite. Como hayan entrado. Ahora dice que andaban haciendo un trámite, pero quiere decir entonces que los han dejado. Le voy a decir una cosa, tampoco no lo vamos a obviar. La inteligencia trabaja. Bueno. Jair, en la universidad, ¿cómo estamos? Adelante. Bien, muchas gracias, Rosendo. Ya han ingresado a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras los elementos o parte de las autoridades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y se nos ha confirmado por parte de los elementos de la Policía Nacional que sí son elementos de la Policía Nacional los que estaban dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos a ver aquí, si no interrumpimos el diálogo. Caballero, ¿qué se les ha dicho por parte de las autoridades? Esos son los que manejan, hay mejor información. ¿Son elementos de la Policía los que estaban dentro de la Universidad? Sí, aparentemente sí. Todavía no tenemos ni nosotros mismos. ¿Ya fueron trasladados a los hospitales? No sabemos todavía. Todavía no saben. Bien, aquí, Jorjito, ¿qué les han dicho los elementos de la Policía? Bueno, ahorita han entregado a la Ambonía, lo han regresado. Que es estudiante. Que es estudiante. Y los estudiantes van a hacer la entrega de los dos policías que tienen en un aula interna de la Universidad. ¿El estado de salud de estos elementos de la Policía? ¿Qué les han dicho hasta el momento? Bastante, tienen bastante golpe, es condenable. Es condenable porque es la vida de dos policías que también están en peligro por alguna mala estrategia de los altos mandos de la Policía. ¿Saben qué edificios los tienen encarcelados prácticamente o encerrados? En el D1 estaban encerrados. Yo pudimos comprobar alguno, hasta con Collarín iba. Su situación no es muy bien, pero es condenable. Es condenable que se... ¿A esta hora de la tarde no los han trasladado al hospital, escuela? No, es que se estaba negociando la entrega. Pero es condenable que yo me acerqué ya hace una hora a oficiales de policía, no a Don Díaz Herrera, sino abajo. Y el oficial no le importó lo que nosotros le estábamos diciendo. Es decir, ahorita parte de la negociación, Rosendo, Saray y Mario, para que entiendan, se tenía un joven que pertenece al movimiento estudiantil, universitario, capturado, por decirlo así, y esto fue la negociación. Se les entregó y de esta forma ya han ingresado los elementos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para que procedan a hacer la liberación de los elementos de la policía. Así es. Ahorita van a hacer la entrega de los policías que estaban retenidos. Nosotros condenamos desde el inicio, vimos demasiada presencia de policías infiltrados y es un hecho condenable. Lo más condenable es ver cómo hoy esos dos policías están bastante golpeados por la estrategia mala de los altos de la Policía Nacional, que no les importó infiltrarlos pese a que corrían bastante peligro. ¿Este portón número uno será la entrega o por dónde? Bueno, está la ambulancia de la Cruz Roja. Van a ser sacados. ¿Y este portón donde estamos nosotros? No se sabe si va a ser por este o por el de abajo. Lo que sí le puedo decir es que ya se está negociando que los estudiantes lo entreguen. Bien, le agradezco mucho. Mientras se está negociando ya la entrega de estos elementos de la policía, como escucharon ustedes, Rosendo, bastante golpeados, algunos incluso con un collarín. Dígame. Dígame, lo escucho. Muchos humanos y las personas que están en este problema de la universidad, porque nos llama la atención lo que nos han planteado ahora. Óigame, ¿a qué niveles estamos llegando? Nos dice que están negociando, oiga bien ustedes, esto es delicado y grave. Sí. Que yo le voy a dar a los que detuve para que me den a aquellos, algo así como... ¿Le voy a dar a Saraí para que me devuelvan a Mario? No, no. Entonces, ¿en qué país vivimos? Estamos prácticamente en una jungla. Y ahora, yo le traslado otra pregunta al defensor de derechos humanos que se encuentra ahí con usted. ¿Dónde están los derechos humanos de los empleados que están en esa plaza frente a la UNAD? ¿Y dónde están los derechos humanos de las personas que se ven afectadas por los negocios que están dentro de la UNAD? ¿Y dónde están ellos, como defensa de derechos humanos, a las personas que transitan por ese local, por esa calle de la universidad y que son violentados por esos supuestos estudiantes que para muchos en redes sociales son delincuentes? Bien, muchas gracias, Saraí. Aquí le vamos a trasladar sus consultas a Jorge. Jorge, bueno, le dice don Rosendo que le llama poderosamente la atención a lo que hemos llegado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tomando en cuenta que ellos dicen ser estudiantes. Y la forma en cómo están negociando, ¿te entrego uno para que me entreguen dos? Sí, no solo es a lo que hemos llegado en la universidad, a lo que hemos llegado en Honduras. Hay actores aquí involucrados en crear una ingobernabilidad. ¿Quién es? Usted lo ha visto, han dado protestando a tiempo completo. Aquí nosotros hemos denunciado que hay grupos que se están organizando para confrontarse con la Policía Nacional y lo hemos visto en las diferentes movilizaciones. Que hay movilizaciones que son llamadas, que van de manera pacífica, pero se infiltra un grupo y empieza a crear choque. Lo más terrible, yo vuelvo a decir, es cuando se pone en peligro la vida humana. Sea policía, sea estudiante, es condenable. Y nosotros como organismos de derechos humanos debemos de ser responsables. Hemos ayudado a mediar y esperemos que en los próximos minutos ya sean entregados de una vez. ¿Cuándo se va a respetar? Es la pregunta que todos nos hacemos. El derecho ajeno, el derecho a la libre circulación, el derecho de que si no quiero participar en algo, pues me lo respeten y estemos bien. Sí, esperemos que, recuerde que yo se lo decía anteriormente, es obligación del Estado garantizar la libre circulación. Pero cuando el Estado de Honduras no garantiza la libre circulación, ahorita no hay estudiantes en la calle. Debería debilitar el libre acceso a los carros para ir garantizando el derecho a la libre circulación y locomoción que tienen todos los hondureños. Bien, le agradezco mucho. Entonces, pendiente, Rosendo, de que se entregue por parte de los jóvenes del movimiento estudiantil universitario y también de los elementos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ha ingresado a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para mediar con los jóvenes que tienen encerrados en una aula del edificio de uno a estos elementos de la policía, bastante golpeados, según han dicho algunos defensores de los derechos humanos. Bueno, vamos a regresar con ustedes. Bueno, ¿qué les parece? Muy bien. ¿No respondió? ¿Dónde están los derechos humanos? Sí. De la gente que labora ahí, de la gente que se ve afectada, de la gente que va transitando, de la gente que tiene empleo. ¿Usted sabe cuánto se deja de percibir en los locales que están dentro de la universidad por estos vagos? No, y afuera no diga. Porque son unos vagos, porque estudiantes no creo que sean. Y yo le digo y le reitero al ministro de Seguridad en este momento, mande una tanqueta y todo el que está haciendo es madre, como es posible que los tengan de rodillas. Los ingresen en esa tanqueta, se los lleven a una posta policial y los investigan. A ver, Rosendo García es estudiante. Lláveme la autoridad de la universidad a ver si es estudiante. ¿No es estudiante? Va preso. El otro, ¿es estudiante? Ah, sí, sí es estudiante, pero está haciendo relajo. Expulsado de la universidad todo un trimestre. A ver si es cierto que vuelven a hacer ese relajo. Sí, es que volvemos a lo mismo. Demasiado. Las valoraciones que tienen ellos como representantes de los derechos humanos no son iguales a los suyos. Aquellos valoran de otra... No, pero yo le estoy exigiendo al ministro de Seguridad que ya ponga orden, como es posible que cipotes de 20 años tengan la economía de esos negocios de la patada. En esa universidad la gente paga luz, paga agua, paga teléfono, paga empleados. Los que tienen esos negocios de hamburguesas, no, los buseros se ven afectados porque ya la gente que tiene su dinerito, que ganan 500 mil empiras en un bus, los conductores de bus ya no pueden trascintar por ahí por estos pagos. Los taxistas tampoco y no son estudiantes. Le puedo apostar que no son estudiantes porque los estudiantes quieren recibir clases, porque quieren graduarse y quieren ser profesionales. Y hay que decir algo, no es que estemos en contra de la protesta, porque ese es un derecho que tenemos, que nos asiste a nosotros los hondureños. El problema es cómo están protestando, la manera y los métodos que utilizan para la protesta. ¿Sabe por qué fue la protesta de hoy? Por los problemas de las elecciones de hace un año. Vamos a la pausa, ya volvemos. Porque el ahorro de verdad está en nuestros miércoles de frescura. En la colonia tenemos los mejores precios para ti. Pierna con muslo deshuesada de pollo norteño, libra 39.95. Pechuga deshuesada de pollo rey en bandeja, libra 51.95. Tajo de res para asar premium, un ovillo, libra 77.80. Tajo de res para estofado premium, un ovillo, libra 77.80. Tajo de cerdo en fajitas, libra 45.95. Ofertas válidas solo hoy, 28 de noviembre, en nuestras 47 tiendas a nivel nacional. La colonia, apoyando la Teletón. ¡Teletón somos todos! Ya comenzó la gran jornada de amor y tú también puedes ser parte de esta gran obra. No te quedes sin donar. Envía Teletón al 0055 o marca asterisco 0055 y de esta manera estarás donando 26 lempiras a la Teletón. Con tu ayuda, la meta cada vez está más cerca. ¡Apúntate! ¡Teletón somos todos! ¡Todos somos Teletón! No te lo puedes perder. Ven a disfrutar de la Feria Expo Agash 2018. Del 30 de noviembre al 16 de diciembre. Puedes disfrutar de las mejores toreadas de la región del sur. Desfile hípico de las mejores razas de caballo. Exposición de ganado. Gastronomía. Conciertos en vivo. Juegos mecánicos en un lugar seguro y familiar. Te invita a la Asociación Ganadera de Choluteca, Telebicentro y Emisoras Unidas. Apoyando lo nuestro, desarrollamos Honduras. Este miércoles, semifinales en el Mundial Femenino Sub-17. Vea a partir de las 3.30 de la tarde por Mega Clásicos. Canadá contra México. Un duelo histórico porque con CACAF tendrá una representante en la gran final. Canadá contra México. Miércoles por Deportes Telebicentro. La casa de los mundiales. Usted ya conoce al personaje, pero ahora es tiempo de conocer a la persona. ¡Ay, mamá mía! Miro muchos programas de cocina, aunque no parezca. Yo nací en Sonaguera, en los planes Colón. Usted ya conoce sus logros, pero quizás no conoce lo que luchó para conquistarlos. Tenía que agarrar una bicicleta, dejarla en una panería de un amigo y de ahí agarrar el catiza para San Pedro. Y un día le dije, mamá, me voy. Me voy porque está la posibilidad de mi sueño. Juan Carlos Pineda descubre el otro lado de los protagonistas del fútbol nacional con Pineda Chacón. Todos los sábados por TSI. Muy bien, son las 2.32 minutos. Continuamos aquí en la tarde de HRR y TSI. Y nos trasladamos hasta la zona norte del país con el compañero Eduardo Cotto Tábora, quien nos confirma que 5.000 microempresas han cerrado a nivel nacional por altos costos de la energía eléctrica. Pero antes, Adolfo Rivera, siempre con este tema, nos manifiesta que no hay manera de revertir el aumento a la tarifa de energía eléctrica. ¿Con quién se encuentra, Adolfo? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros en estudio, oyentes y televidentes de la tarde a través de HRR y TSI. En compañía del viceministro de Energía, Leonardo Deras. Este día en HRR en exclusiva, el comisionado regulador de energía eléctrica, Gerardo Salgado, dio las explicaciones en cuanto al nuevo ajuste a la tarifa de este servicio. No necesariamente porque los combustibles están bajando, tendrá igual comportamiento la tarifa el próximo año. ¿Qué explicaciones tienen ustedes, ingeniero Leonardo Deras? Es un gusto saludarlo a través de HRR y TSI. Bueno, gracias por la oportunidad. Es importante que la población sepa que la nueva ley de la industria eléctrica manda un término de gobernabilidad en el sector. Y en ese término, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica tiene total independencia. Por lo tanto, todas las decisiones y todas las actuaciones, ellos serán los responsables. Lo que sí hemos transmitido en diferentes medios de comunicación es que el tema del cálculo de la tarifa no es un cálculo que tiene elementos subjetivos, son totalmente objetivos. Es una fórmula matemática en la cual simplemente se le agregan los parámetros macroeconómicos del país. Lo que sí es importante es que hay dos elementos que la gente entiende que inciden en el tema de las tarifas. Uno de ellos es el costo de los combustibles, porque representan hoy por hoy el 41% de la factura de adquisición de energía que hace la empresa. O sea que cualquier variación tiene una incidencia. Porque el otro 60% representa la energía renovable y no está totalmente asociado a la generación térmica. ¿Cómo entender entonces esta versión de la CREG? Si equivale a más del 40% del factor combustible, ¿por qué no bajaría la tarifa en esta revisión, verificación, si estamos hablando de que es casi el 50% del factor que se revisa? Bueno, porque como le decía, no solamente es el precio del búnker. Sí es importante, pero estamos con el tema de la devaluación de la moneda, que también se incluye en la tarifa. También el cálculo de la energía de reserva que hay en los diferentes embalses, en este caso los del cajón y el lado de Ojoa, son aproximadamente como 17 variables que entran en la fórmula. Nosotros esperaríamos, por lógica, que pudiera tener una tendencia a bajar, y eso es lo que dicen las estadísticas. Sin embargo, la comisión reguladora, ella tiene total independencia, no tiene injerencia ni siquiera del gobierno para poderle definir una tendencia en el tema de sus tarifas. ¿Hay manera de revertir esto? No, nosotros, la ley le da total independencia. O sea, lo que estamos haciendo, y digamos en el caso de la Secretaría de Energía, es que el tratamiento es como el de los carburantes. Ustedes saben que la Comisión Administradora del Petróleo, o la Unidad Administradora del Petróleo hoy, emite los valores del combustible mediante una fórmula que es publicado y es transparente, y es exactamente lo mismo con el tema de la energía eléctrica, en la cual antes los valores eran, solamente los conocía la ANE, ahora son de dominio público y la gente puede constatar cuáles fueron los criterios que ellos aplicaron. Bien, muchas gracias. El Viceministro de Energía, Leonardo Deras, con nosotros en HRN y TSI. Vamos con ustedes hasta el estudio principal. Buenas tardes. Y siempre sobre este mismo tema, Eduardo Cototávora nos confirma que más de 5 mil microempresas han cerrado a nivel nacional, y esto por los altos costos de energía eléctrica. Adelante, Eduardo. Buenas tardes. ...honduras televidentes de TSI aquí en la tarde. Efraín Rodríguez, dirigente de la pequeña y mediana industria en nuestro país. Presidente de la República, ha sido categórico, está pidiendo que se investigue estas irregularidades que se han encontrado en cobros abusivos en la tarifa de energía eléctrica. Usted ha sido un sector golpeado por esto. Muy buenas tardes, así es. Hemos estado reclamando durante estos muchos, varios años ya, en el que esta empresa Energía Honduras empezó a operar, los cobros abusivos que han venido cometiendo y los constantes apagones. En esta semana estamos sufriendo apagones que están afectando nuestra producción y la generación de empleo en el país. Ojalá, muy positiva la medida que le ha hecho, el anuncio que ha hecho el presidente, para que realmente se tomen medidas con esta empresa, ya que esperamos que viniera más bien a resolver parte de los problemas que tenemos en la energía en el país y más bien ha venido a complicarlos y que se siente un precedente para otras empresas, instituciones, instituciones de gobierno, instituciones a nivel de municipios y privadas que cometen abuso. ¿Ustedes cómo han sido afectados? Han elevado otros costos de producción, las tarifas, los constantes apagones, son costos que nos van sumando y nos vuelven menos competitivos y esto genera pérdida de empleo en el país. Ahora, don Efraín, se ha dicho que si no hay una respuesta que venga a llenar las expectativas que se tienen en la revisión que el presidente ha denunciado, ¿se va a intervenir de facturación por parte del gobierno en el cobro de energía? ¿Cómo lo ven ustedes esto? Creemos que es algo que se tiene que hacer, que se tienen que tomar decisiones ya que vengan a defender la economía del pueblo hondureño. No se puede seguir permitiendo estos abusos y ya está demostrado con documentos que han venido cometiendo cobros abusivos contra todos los ciudadanos, contra el sector empresarial y es importante que ya se empiece a solucionar este problema de la energía en el país. ¿Cerraron empresas, pequeñas y medianas industrias por el cobro de energía? Sobre todo microempresas se vieron obligadas a cerrar ya que no tenían capacidad de cubrir estos pagos abusivos que están cometiendo contra estos abusos. ¿Cuántas? A nivel nacional fueron por lo menos unos 5 mil pymes que fueron obligadas a cerrar por los cobros abusivos, incluyendo también los apagones que provocaron que otras empresas también tuvieran que cerrar. Efraín Rodríguez, dirigente de la pequeña y mediana industria en nuestro país. Retorno a los estudios de HRN, La Voz de Honduras y de TSI aquí en la tarde. Muy bien, gracias a Eduardo Cotto Tábora. Pendientes en cuestión de minutos, estamos aquí confirmando una información de última hora en el campo de la salud. Adelantamos, es una información que tiene que ver con la crisis en el hospital Escuela Universitario. Y aquí tenemos la información, solo vamos a acotejarla porque hay una reunión al más alto nivel donde aparentemente la votación ya es favorable para una petición que hemos venido escuchando con frecuencia en los últimos días y que han tocado las puertas. Y aquí es donde veremos de qué cuero están hechas las corrales. Así es. Bueno, vean ustedes, escuchen ustedes lo que ha dicho Roberto Ordóñez, él es el ministro de Energía. Fíjense que la empresa Energía Honduras, por promediar arriba de lo que consumieron más de 200 mil abonados de la empresa nacional de energía, ¿sabe usted cuánto tiene que devolver? Estamos hablando de más de 140 millones de lempiras. Vamos inmediatamente con Gustavo Adolfo Vallecillo, está en este momento en diálogo con Roberto Ordóñez. En efecto, televidentes de la tarde en TSA Informativo y HRN, la voz de Honduras, más de 140 millones de lempiras tendría que devolver a los abonados la empresa Energía Honduras, esto por los excesivos cobros en la facturación. Me acompaña esta tarde el ministro de Energía, el ingeniero Roberto Ordóñez, a quien saludamos aquí en HRN y TSA Informativo. Muy buenas tardes, licenciado Gustavo Vallecillo. Muchas gracias por la oportunidad y el privilegio de poder dirigirnos al pueblo hondureño. Un saludo a los amigos de la tarde, a Sarai, a don Mario, también a don Chendo García. El día de hoy hemos comparecido entre el pueblo hondureño con diferentes instituciones del sector de energía, incluyendo la superintendencia de Alianza de Participación Público-Prigada y también la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para informar al pueblo hondureño de los hallazgos que hemos realizado mediante un proceso de intervención vía revisión de los sistemas de facturación y gestión comercial que maneja la empresa E.E.H. Como producto de estos hallazgos hemos encontrado que durante los últimos meses han habido algunos errores en los sistemas de facturación y de gestión comercial. En primer lugar, se encontraron cerca de 155 mil abonados a los que se le hizo una promediación de su factura. También encontramos cerca de 75 mil usuarios, que es una cantidad bastante elevada también, a quienes se verificó que se les facturó por encima de su consumo real. Y también cerca de 12 mil abonados que fueron desafortunadamente objeto de cobros excesivos. Esto nos lleva a un total de cerca de 232 mil abonados y de un monto acumulado de aproximadamente 140 millones de lempiras que va a haber que devolvérselo a los abonados a más tardar en el mes de diciembre, en la próxima factura que es emitida y entregada en los primeros 15 días del mes que contiene los cargos del mes de noviembre. En esa factura deberán reflejarse ya las devoluciones o los créditos a los abonados. ¿Y qué va a pasar con el contrato de esta empresa? Bueno, ya el contrato establece los mecanismos que asisten a ambas partes en el caso de incumplimientos. La Superintendencia de Alianzas Público-Privadas ya ha notificado de algunos incumplimientos que deben ser subsanados y hay plazos para subsanar esos incumplimientos. En caso de que la subsanación o la remediación de esos incumplimientos no se dé, entonces procede por parte de la Superintendencia la aplicación de las multas. Muchísimas gracias. Buenas tardes, televidentes de la tarde en TSI, el ingeniero Roberto Ordóñez, ministro de Energía. Junto a Jorge Barahona, regresamos con ustedes hasta la cabina principal de la primera voz informativa del país. Y tú ya hiciste el desafío de precios fielza porque tenemos los precios más bajos del mercado. Y si llegaras a encontrar el precio más bajo que el nuestro, te rebajamos de inmediato el doble de la diferencia. Solo dinos dónde lo encontraste. Con el desafío de precios fielza, ninguna otra farmacia te podrá dar un precio más bajo garantizado. Y no solo eso, recibes siempre un 5% acreditado a tu fielza cash. Visítanos a nivel nacional y encuentra más conveniencia y más promociones permanentes porque nuestro desafío de precios fielza llegó para quedarse. Farmacias fielza. Aquí, ahorras más. Es tu corazón. El de tu auto. Tu potencia. La de tu auto. Es importante cuidar la salud de tu auto. Por eso el doctor, yo curo su coche. Te receta usar camisas y pistones originales Toto. Adquiérelos. Solo en Autorepuesto. Nuestro personal calificado te ayudará a encontrar lo que necesitas a los precios más bajos. No aceptes imitaciones. Compra productos originales Toto con garantía de fábrica. Solo en Autorepuesto. Distribuidor exclusivo en Honduras. Autorepuestos. Mucho más que repuestos. ¿Sabes por qué Cicatricure Beauty Care es para ti? No me gusta usar maquillaje. De día menos. Siento que la piel no respira, ¿no? Prefiero estar más natural. Con Cicatricure Beauty Care encontré un equilibrio justo a mi medida. Me iguala el tono, me saca el brillo, hidrata, me protege el sol. Salgo a la calle ahora y me siento natural. Para mí yo más. Cicatricure Beauty Care. Tu toque beauty todos los días. Descubre la nueva Goikoi Shea Efecto Calmante. Que reúne el beneficio refrescante del mentol, más el poder de la árnica y la manzanilla. Úsala incluso en zona con moretones. Pruébala, te sorprenderá. Toca ponerte la camisa, toca ondear tu bandera, que tiemble el nacional con el rugido de 30.000 gargantas. Este sábado, olimpista, el león de tus amores se convoca. Contra la máquina, el zarpazo definitivo para volver a una gran final. Sol 70 lempiras, contra 120, silla 300 lempiras. Olimpia versus Real España, que se sienta como nunca. El rugido nacional. ¡Rubelio! Real España, que se sienta como nunca. Con 47 minutos, tenemos listo el comunicado. Cristian, atención a esta información de última hora, pronunciamiento sobre los migrantes por parte de las Naciones Unidas. Mucha atención. Con responsabilidad y seriedad, HRN con... Noticias, noticias, noticias. Tenemos en comunicación y en vivo para HRN este comunicado de prensa por parte de los derechos humanos de los Estados Unidos que dice lo siguiente. Es especialmente preocupante que esa retórica sea expresada por autoridades de alto nivel, lo que lleva a una escalada y normalización del discurso de odio, así como a la incitación al odio y a la discriminación en la esfera política y pública, han destapado los expertos. Los expertos también expresaron su profunda preocupación por la decisión de enviar personal militar para asegurar las fronteras de Estados Unidos. La experiencia muestra que cuando las fuerzas armadas se utilizan para realizar tareas para las que no están capacitados, ello generalmente conduce a graves violaciones de los derechos humanos. Han dicho los expertos en sus cartas a los gobiernos. Ellos les han recordado que deben garantizar que cuando se produzca la llegada de las caravanas, las fuerzas en la frontera actuarán de acuerdo con los principios internacionalmente reconocidos de necesidad, proporcionalidad y racionalidad. Además, los expertos independientes de la ONU dijeron que estaban seriamente preocupados por los riesgos considerables que enfrentan estas personas migrantes en su camino a los Estados Unidos, incluyendo el riesgo de ser víctimas de trata y de violencia, así como por los obstáculos legales y de facto para solicitar asilo en los Estados Unidos, y la posibilidad de que se produzcan devoluciones en violación del principio de no devolución y sin que tengan lugar a una evaluación individual. Cuando no se llevaran a cabo evaluaciones individuales y no se les da a las personas migrantes la oportunidad de presentar sus solicitudes de asilo que describan los riesgos que puedan enfrentar cuando son devueltos a sus países de origen, se producen como resultado de una posible violación del principio internacional de no devolución. También han agregado que las amenazas de reducir la ayuda a los países de origen de los migrantes son contraproducentes, ya que esto solo puede empeorar las condiciones de vida de los cuales estos migrantes huyeron en primer lugar. Los países de origen también deben tomar las medidas necesarias para abordar las causas profundas de estas migraciones masivas relacionadas con la precariedad socioeconómica, la violencia y la falta de oportunidades laborales. Los expertos en derechos humanos de la ONU han abordado su preocupación en cartas separadas a los cuatro gobiernos y están a la espera de respuestas. Bueno, ahí está el comunicado de las Naciones Unidas. Esto, y con todo el respeto que tienen las Naciones Unidas, pueden emitir comunicados, notas y no lo van a parar. Como dijo el alcalde de allá de la ciudad de Tijuana. De Tijuana lo que quieren es billete más bien y de urgencia por parte de la NUR, que es una de las dependencias de Naciones Unidas que tiene que ver con la atención a los refugiados para darles un trato adecuado. Sí. Y quienes están ahí en Tijuana también a adaptarse a las condiciones porque muchos de ellos se ha visto, quieren que los estén tratando como en su casa y eso va a ser una misión imposible. ¿Sabe usted cuántos se han ido después de que arrancó esa caravana? Que supone que lo que ha dicho el alcalde de Tijuana es que hay más de 5 mil migrantes. No, pero los que se fueron después de que arrancó esa caravana hace unos meses, más del doble de los que se fueron ahí juntos. Muy bien, no hay para seguir. Sí, son las 2.51 minutos. Vamos inmediatamente con un resumen de noticias internacionales con la licenciada en periodismo Karen Reyes. Adelante. Muy buenas tardes. A continuación las noticias más relevantes del mundo. Integrantes del éxodo masivo de migrantes llegaron en las últimas horas al sur de Arizona y se espera que el fin de semana lleguen más migrantes con el objetivo de solicitar asilo. En Arizona las medidas de seguridad se han incrementado. Tanques con soldados recorren la franja limítrofe y uniformados aceleran el paso para terminar de instalar alambres de púas en el muro. Se unieron al éxodo otro grupo masivo de centroamericanos instalados en el centro deportivo Benito Juárez, el cual ya está en su máxima capacidad. La cifra de centroamericanos en este albergue supera a los 6.000 personas y se espera la llegada de más migrantes que se quedaron atrás en pequeños grupos. El juicio por narcotráfico contra Joaquín El Chapo Guzmán en una corte federal de Brooklyn en Nueva York. El segundo testigo de la fiscalía continuó su relato sobre los métodos de transporte que utilizaba el capo mexicano para cruzar la droga desde México hasta Estados Unidos y las millonarias ganancias que le permitieron tener una vida llena de lujos y excentricidades en los años 90. Tras los incidentes y el lanzamiento de gases lacrimógenos en la frontera y viendo que el gobierno de Donald Trump no les pondrá fácil lograr su meta, muchos migrantes de la caravana que recorrieron miles de millas para llegar a Estados Unidos están cambiando de planes. Algunos están retornando a sus países de origen, mientras que otros piden al gobierno mexicano asilo. El presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado que contempla un plan alternativo en el caso de que el Congreso rechace su petición de 5 mil millones de dólares para la construcción del muro en la frontera con México. Hasta aquí las noticias internacionales para HRN y TSI. Les informó Karen Reyes. Cada etapa de tu vida tiene diferentes momentos, algunos para disfrutar sola y otros para disfrutar en pareja. Si estás pensando en tener un bebé, asegúrate de protegerte del Zika. Y si no, utiliza un método anticonceptivo. Existen diferentes métodos, dependiendo de los planes que tengas a futuro. Asiste al servicio de salud y elige el método de planificación familiar más adecuado para ti, porque cada etapa tiene su momento. Mamá segura, bebé seguro de Zika. Llegó de nuevo la Navidad. Época para compartir en familia y amigos. Con sabor único campero. Ven por tu banquete navideño que te trae. 8 piezas, más 4 complementos. 4 panes, una bebida 2 litros gratis. Y 3 torrejas. Por tan solo 359 lempiras. Porque sabemos que el sabor de la Navidad es único en campero. Pídelo en nuestros restaurantes. Para llevar en autoservicio o servicio domicilio. Pollo campero, más tuyo que nunca. Este es el momento. Necesitamos tu apoyo. Asiste al Estadio Nacional. Este domingo 12 de diciembre a las 4 de la tarde en Tegucigalpa. Motagua versus Platense. Grita, golea y avinta al equipo de tu corazón. Para ganar necesitamos tu pasión azul. Vení al Estadio. Bonitos a la vinta. Únicamente en los puntos tengo. ¿Cómo que mi marido tiene más familia? Es broma, ¿verdad? ¿Verdad? Mi marido tiene más familia. Se muda de canal. De otra familia. Ahora puedes disfrutarla por Telecadena. ¿Y si nos separamos? ¿Qué? A partir del lunes 3 de diciembre en el mismo horario. De lunes a viernes, 7 de la noche. Nos renovamos para mostrar el panorama mundial. Noticiero El Mundo al Día. Cambia de horario. Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Infórmate de todo lo que acontece en el mundo entero. Con el resumen noticioso más completo. Noticiero El Mundo al Día. Nuevo horario. Lunes a viernes, 10 de la noche, por TSI. Nos renovamos para informarte más. Exclusivas. ¿Cuál es tu itinerario para estar pendientes y a qué horas arribas a Tegucigalpa? Debates. Cualquier campeonato que uno participe, uno tiene que tener la aspiración de ganarlo. ¿Pero a quién no le está dando importancia? Y el mejor análisis del fútbol nacional. Porque los jugadores se mecanizan y se automatizan a sus entrenadores que son rígidos. Juan Carlos Pineda y el equipo que usted ya conoce.